Euforia en Miami, decepción en Barcelona y París y apoyo incondicional en Argentina. El anuncio de Lionel Messi sobre su decisión de fichar por el Inter de Miami de Estados Unidos no dejó a nadie indiferente en el mundo del fútbol. Voy a tener la posibilidad de ir a agradecerle esto tan grande que nos dio, que es la Copa del Mundo, la Copa América, y a la vez es una gran felicidad por mis hijos que van a tener la posibilidad de tenerlo ahí al lado. Es el ídolo de toda una generación y bueno, lo van a tener acá, en la ciudad, lo vamos a tener acá. Más allá de que hubiesen preferido otro destino, los argentinos respiran aliviados de que su ídolo continúe su carrera con la vista puesta en la Copa América del año próximo y tal vez el Mundial de 2026. Messi está bien, podría jugar unos tres añitos más en Europa, la verdad que lo reveo volviendo al Barça o yendo a la Premier, pero bueno, si él decidió que era lo mejor para él y para su familia, lo banco. Me hubiese gustado que vaya al Barcelona por el tema de... como la gente lo trata más que nada y también por los años que tuvo ahí, como el club lo ayudó también. Tras semanas de esperanza por la vuelta del Lío Messi, los catalanes se enfrentaron con la dura realidad. La difícil situación financiera del Barcelona y el temor a que no se pudiera finalizar su fichaje terminaron pesando más que las ganas del astro argentino de volver al club con el que ganó todo. Son tíos que no tienen que probar nada porque han hecho una carrera de super top como cristiano, entonces buscan cosas distintas para terminar sus carreras y yo pienso que, claro, también mucho por los contratos milionarios que van a hacer, hay que respetarlo. Que nos guste o no, claro, nos gustaría mucho de verlo aquí en Barcelona, otro club de top en Europa, pero eres normal, hay que aceptarlo. En París, el hastío actual contrasta con la máxima ilusión que había en 2021 con la llegada de Messi. El argentino no pudo llevar al PSG a romper la maldición de la Champions y admitió que pasó dos años en los que no era feliz. Pensé que nos iba a hacer ganar la Champions, pero al final no la ganamos. En partidos importantes fue completamente invisible y verle marcar al Clermont cuando esperábamos que lo hiciera contra el Bayern fue un poco decepcionante, pero al menos puedo decir que vi al mejor futbolista de la historia jugando en mi club. La partida de Messi también tiene efectos colaterales en las redes sociales. El equipo francés ha perdido más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que la del Inter de Miami creció más de 3 millones.